Buenas tardes, tenemos al presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, UCAEP, el señor José Álvaro Jenkins Rodríguez. Muy buenas tardes, un mensaje. Muy buenas tardes a todos. Venimos saliendo de un conversatorio, acudimos al llamado del presidente que nos hizo, del presidente de la República y del presidente de la Asamblea Legislativa, para acudir a una mesa de diálogo, para discutir básicamente sobre la metodología a emplear en las futuras mesas de diálogo. Fue una sesión larga donde participó todo el mundo, fue muy participativa y después de seis horas con un par de recesos, se aprobó una metodología que va a ser consultada a las bases de las diferentes organizaciones y muy probablemente nos volveremos a reunir el próximo miércoles, ya con una metodología aprobada y ya para empezar con una mesa de trabajo y empezar a discutir los temas que realmente están aquejando al país en este momento. El periodo de consultas con el colega Esteban Mata de Pulso CR. Muchas gracias, don José Álvaro. El regreso suyo, bueno, o más bien su participación en la mesa de diálogo del gobierno, se vio mediada esta presencia suya por alguna reunión, alguna llamada previa del presidente, alguna coordinación, tomando en cuenta las tensiones surgidas luego del acuerdo suyo con rescate nacional para buscar un fin a los bloqueos semanas atrás. Don José Álvaro, eso por un lado y por el otro. ¿UCAEP trae una agenda concreta para plantear aquí, en este foro, o van a participar de un proceso de construcción? ¿Ve viable que en un mes se tengan todos los proyectos de ley necesarios para salir de esto? Bueno, varias preguntas. Primero, el que yo esté aquí no es una decisión mía, es una decisión del Consejo Directivo. Ayer se votó en el Consejo Directivo a las 11 de la mañana si asistíamos o no asistíamos y unánimemente votamos asistir, yo como propietario y la primera vicepresidenta Maritza Hernández como suplente. Así que no fue una decisión mía, sino que es una decisión del Consejo, como fue la vez pasada que no asistir, fue también una votación unánime para no asistir a la pasada. En cuanto a las relaciones, yo hablé con el presidente el lunes, hablamos de varios temas. Además, él me comentó de esta convocatoria que iba a ser para el diálogo. Me explicó que iba a ser lo que realmente sabemos hoy, que iba a ser una convocatoria para discutir inicialmente sobre una metodología y que una vez puesto de acuerdo sobre la metodología, se empezarían a estar discutiendo los temas ya de fondo. En cuanto a si vamos a presentar o no algunas propuestas, yo desde la vez pasada había dicho que cuando se vino el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el cual no se estuvo de acuerdo porque venía muy recargada lo que era impuestos, anuncié públicamente que estaríamos trabajando en hacer una contrapropuesta y no simplemente decir que no, lo cual lo hemos venido haciendo con un grupo de economistas y muy probablemente la próxima semana tengamos ya lista una contrapropuesta y si el presidente lo tiene bien, se lo estaríamos presentando. Continuamos con Josué de AmeliaRueda.com. Buenas tardes. Bueno, en realidad hay una interrogante todavía en todo este proceso que es, bueno, ustedes alegaron en su momento que no tenían suficiente representación en los procesos de diálogo y por eso en su momento fue parte del rechazo, ¿verdad? Yo quisiera saber si ustedes sienten que esta nueva convocatoria les da más peso o si esa sigue siendo una preocupación de parte del sector empresarial de cara a las próximas reuniones y a las decisiones que haya que tomar en esta mesa. Yo creo que en esta la diferencia es que estamos construyendo juntos una agenda y juntos iríamos a construir cuál sería la forma de, digamos, de llegar a consensos o llegar a acuerdos. Así que lo vamos a estar discutiendo, me imagino, que en unas próximas sesiones. Esta va a ser una reunión, me imagino, que de llegar a consensos, así que posiblemente, y más técnica, así que posiblemente la representación, aunque es importante por el tema de discusión, de ahí vamos a poner nuestro equipo técnico a discutir. Y a lo que tenemos entendido es que esto es un tema de consensos y no de votaciones, así que también cambia un poco la metodología. Pero es algo que se está construyendo. Entonces, lo bueno de esto es que juntos estamos construyendo no solo metodologías, sino los mecanismos de consensos. Continuamos con Fiorella Carmona de La Voz Cooperativa. Don José Álvaro, ¿qué tal? Linda tarde y espero que se encuentre bien. Mi pregunta es, ¿considera usted que el Movimiento Rescate Nacional tuvo que ser parte de este encuentro multisectorial? Yo no soy quien para opinar eso. Yo en su momento lo que hice fue la tregua y creo que ya no es decisión mía si quiere participar en cualquiera de los dos diálogos, sea en esta o sea en la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Es una decisión que ya no depende de mí, es una decisión en esta si el presidente lo invita y en la otra si la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular lo acepta como un participante más en las mesas de diálogo. Pero ya no es decisión mía. ¿Compartiría que si eran ellos? ¿Compartiría que si eran ellos? Perdón, don Álvaro. No soy yo el que decido. No soy yo el que decido si participa o no. Sí, ok. Tomás Gómez del Observador. Buenas tardes. Le quería consultar respecto a esta mesa de diálogo y la de la Asamblea del Banco Popular, ¿cuáles ven ustedes que van a ser las principales diferencias en estas semanas que vienen? Bueno, la otra es una mesa que ya empezó a caminar, ya tiene una metodología que se aprobó el día de ayer. De hecho, a lo que tengo entendido, ya mañana, domingo, lunes, se va a empezar a capacitar en los programas de capacitación de las diferentes gentes que van a participar en las mesas y muy probablemente ya a mediados o finales de la otra semana se estén recibiendo propuestas de las 110 organizaciones en los diferentes temas que se va a hablar. Pero yo creo que don Fernando Fáiles podría dar más detalle de la metodología y las fechas de entrar. Esta de aquí es una que se está empezando a construir. Hoy es la primera reunión. La otra ya está mucho más avanzada. Como te digo, ya estamos con una metodología aprobada. Ya se discutió entre los 108, 110 personas que participan y ya va a empezar a trabajar las mesas. Esta apenas les está construyendo. Agradecemos al señor José Álvaro Jenkins Rodríguez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, UCAEP. Muchas gracias.